El sol se suena muy bien, el sonrismo tiene fin, la rojo y los cuentas en el piso. El sol se suena muy bien, el sonrismo tiene fin, el sonrismo tiene fin, la rojo y los cuentas en el piso. El sol se suena muy bien, el sonrismo tiene fin, el sonrismo tiene fin, la rojo y los cuentas en el piso. El sol se suena muy bien, el sonrismo tiene fin, la rojo y los cuentas en el piso. El sol se suena muy bien, el sol se suena muy bien. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video